En Francais, on dit la peluche. Y en Español. ¡Ah! ¡Fácil! La peluche, ¿eh? ¡Pues no! ¡Ah! ¿Qué a vosotros también os ha pasado? ¿Os habéis confundido en el género de un nombre en Español? Pues si queréis saber más, no os perdáis este vídeo. Bonjour les étudiants. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur la différence des genres entre les mots espagnols et les mots français. Tal como os decía, hoy vamos a ver algunos nombres que cambian de género, dependiendo en qué lengua estemos hablando, en Español o en Francés. Siento deciros que aunque hay reglas generales, tal como hemos visto en el vídeo de la semana anterior, siempre, siempre hay excepciones. Con lo cual, tenéis que intentar memorizarlo. Así que, prestad mucha atención cuando estéis leyendo o escuchéis algún nativo. Alors, passons à examiner d'abord les noms masculins en Español et féminins en Français. Parmi eux, nous pouvons trouver des exemples tels que... Ejemplo número 1 El coche, la voiture Ejemplo número 2 El color, la couleur Ejemplo número 3 El diente, la dent Ejemplo número 4 El fin, la fin Ejemplo número 5 El hambre, la fin Ejemplo número 6 El método, la méthode Ejemplo número 7 El minuto, la minute Ejemplo número 8 Ejemplo número 8 El planeta, la planète Examinons maintenant les noms féminins en Español et masculins en Français. Ejemplo número 1 La leche, le lait Ejemplo número 2 La mañana, le matin Ejemplo número 3 La miel, le miel Ejemplo número 4 La sal, le sel Ejemplo número 5 La felicidad, le bonheur Ejemplo número 6 La cama, le lit Ejemplo número 7 La duda, le doute Ejemplo número 8 La espalda, lo do Bueno chicos, y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y no os olvidéis sobre todo de ir a mi página web donde encontraréis este mismo vídeo, la transcripción, el podcast y como siempre unos ejercicios para que practiquéis el tema del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.